Un ex candidato a la moneda, un economista e incluso la gestora del llamado Bus de la Libertad. ¿Qué tienen ellos en común? Bueno, todos realizaron un trámite en el CERVEL para recibir apoyos, lograr las firmas y convertirse en candidatos presidenciales. Como ellos, hay más interesados. Kevin Fidel que la tiene en la nota. La carrera presidencial está desatada y como pocas veces en nuestro país, el abanico de candidatos que quiere llegar a la papeleta final es amplio en ideas y generoso en el número. Más de 15 nombres, algunos proclamados, otros por ahora con la intención que buscan posicionarse. Pero otro grupo más desconocido, ubicado en una suerte de segunda línea política, también aspira a la presidencia. ¿Eres una de las personas que está buscando patrocinio para ser candidata presidencial? Sí, lo confirmo. Hay miles de personas que me han pedido que las represente, que represente su sentir, sus valores, su visión de Chile. Gestora del llamado Bus de la Libertad en Chile, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, reconocida por varias polémicas e incluso familiares. Marcela Aranda ya inició el proceso de recolección de firmas para poder llevar su nombre a la papeleta en noviembre. Es hora de gobernar con verdad, con verdadera justicia, con seriedad, con respeto, con perdón, con humildad, con amor. Y por esto es que los invito a patrocinar esta candidatura presidencial. Si tú te caes, levanta. En 2013 ya lo intentó obteniendo casi 13.000 votos en las elecciones presidenciales. 0,19% de los sufragios. En 2017 no alcanzó el número de firmas. Un tropezón que no se va a repetir, asegura Tomás Joselin Holt. Esta segmentación de que hay candidatos por primaria, hay candidatos por partido, hay candidatos que lo conectan a un firma, da la impresión de que es una charla. No, son cuatro candidatos. Son Jadwe, Lavín, Narváez probablemente y yo. Nadie más. Nombres que ya son parte de lo que oficialmente tiene el servicio electoral en su página web. Proceso al que todo ciudadano puede acceder enviando un correo electrónico con algunos datos personales. Yo no soy una persona de muchas palabras porque no soy político. Fue el 30 de octubre del 2020 cuando el economista, ex analista del Banco Mundial y ex gerente de la aerolínea LOW, Bernardo Jabalquinto, inició la búsqueda de respaldos. Sus nexos internacionales, dice, son fundamentales para Chile. Mira, se piden 33.000, pero nosotros queríamos llegar con 50.000 firmas. Yo creo que esto va a ser como un modo castigo a los políticos, más que por lo que me conocen a mí. Y como Jabalquinto, los nombres de Rodrigo Nayel, Sergio Tapia, Gustavo Serrano y Diego Ancalao también se encuentran en la página del CERVEL. La meta, 33.370 rúbricas. No estamos yendo otra vez a un despeñadero. No es que sea alarmista ni apocalíptico. Necesitamos las herramientas y la capacitación adecuada, pero lo podemos hacer todos. Nos hermanamos en la lucha del pueblo de Chile por restituir sus derechos. Siete ciudadanos que enfocados en temas valóricos, económicos o buscando revancha pretenden lograr las anheladas firmas digitales, en este caso, que patrocinen su aventura como candidatos presidenciales. Lo lograrán, tienen plazo hasta el 23 de agosto.